Para realizar un programa Ready, contamos con un equipo lleno de energía, capacidad, entusiasmo, belleza e inteligencia, las chicas Ready y el carisma de su productor Luis Díaz en el programa espectacular Gente Ready. ¿Están Ready como tú? Llegamos a la sección que todos ustedes esperan. Y esto es en vivo, aquí son así, aquí me tienen odio, estoy al decirlo. No me dicen cuando van a bajar porque yo paso vergüenza, pero mentira. Ha llegado el momento de Trendy y evento con Scandex. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de los premios Oscar que pasaron ya hace unos cuantos días. Pero que gracias al discurso de nuestro presidente Daniel Medina, los memes de las redes sociales en República Dominicana no se hicieron, o sea, no se hicieron esperar. Antes de tirarme esa imagen, por favor, encontrarme por acá, los memes, no sé si ustedes supieron o saben, que pasó una pequeña confusión o una gran confusión, porque unos premios de esa magnitud, como los premios Oscar, no pueden haber incorrecciones. Pero como somos humanos, lo dejamos pasar por alto. Bueno, acá los memes en realidad hicieron falta, pero el caso de Odebrecht y el discurso del presidente estuvieron más en la tómbra, porque yo estaba esperando esos memes con angios. Y así vamos a iniciar. Vamos a dar críticas constructivas, como son las que yo siempre les presento a ustedes en cuanto a los vestidos de gala, los vestidos de las alfombras rojas y los más esperados, ustedes saben, que son los de los premios Oscar. Ahí a continuación, vemos este vestido, claro, tanto el vestido como el traje del caballero estuvieron muy bien acertados. Quisiera que me pasaran las imágenes un poquito más al paso para que mis chicas puedan ver de manera detenida las imágenes. Esta imagen que quiero que presenten a continuación, para que mis chicas puedan ver, por favor, puedan ver los vestidos de la noche. Ahí pudimos ver a Tyler, que llevó un vestido tipo, vamos a decir crema, casi porque se pudo ver a través de las pantallas. Aunque era un dorado, un dorado suave, súper sencillo. Ahí pudimos ver que menos es más. ¿Por qué? Porque cuando usted lleva un vestido, como yo siempre lo he dicho acá, cuando usted lleva un vestido como ese que está en pantalla, o como los que están en pantalla, debe ser darle el protagonismo a esa pieza. O sea, si usted va a llevar un vestido con vuelos, como el azul que vemos a continuación, usted sabe que debe llevar el pelo recogido, debe llevar algunas, las prendas, vamos a decir, las joyas, deben ser sencillas, sin darle el protagonismo a todo. Como pasó con el Carmen Johansson. El Carmen Johansson para muchos es como bien de arriba, o sea, del cuello para arriba y bien del cuello para abajo. ¿Qué pasa? No todo debe ser así, o sea, no todo completo. O le das el protagonismo a tu cuello, ya que llevó un corte súper especial, súper atractivo, con unos twirtings que llevó en la oreja, que estuvieron espectaculares. El vestido, sumamente bello, tipo princesa, con cuello B. Pero que pasa, no todo puede ir a la paz. Si vas a llevar el pelo, como es atractivo, como pasó con el Carmen Johansson, no le des el protagonismo, el protagonismo también al vestido. Pájelo a uno de los dos. También a continuación esta, mirenla ahí. Si no me... Denme ustedes la razón. El vestido espectacular, el peinado también, en conjunto con el maquillaje, en cuanto a las joyas, estuvo perfectamente perfecta, porque ahí el vestido era quien más destacaba. Pero, pero, le faltó llevar en la parte superior menos cosas para que su vestido pueda destacar. También, tuvieron algunas, que no voy a mencionar el nombre, que llevaron un tipo afro, como este que yo tengo. Ahora, algunas la llevaron con el pelo rizado. ¿Qué pasa? Si vas a llevar un pelo afro, una alfombra roja, no puedes llevar un vestido tan extravagante y con, vamos a decir, con vuelos. Ni vuelos, porque el protagonismo no se lo está dando a nada. Lo que vas a aparecer es un disfraz. Eso pasó con una de las actrices que hicieron su pasarela en esta alfombra roja, que llevó, lamentablemente, el pelo rizo con mechas, llevó un vestido largo, con vuelos, estampados, llevó joyas. Entonces, ya ella estaba muy cargada, como ya le he dicho anteriormente. Yo quisiera que las comunicadoras de acá, del país, como algunas, no tanto comunicadoras, también actrices, cantantes, que van a hacer su pasarela por la alfombra nueva de los próximos soberanos 2017, no tienen por qué llegar mal a la alfombra. ¿Por qué? Han pasado varios, vamos a decir, macros eventos, como fue el de los Oscars, donde usted ya tiene la oportunidad de ver lo que sí y lo que no. Aquí, en esta alfombra nueva, hubo mucho desprendimiento. En cuanto a la imagen de los talentos, pésimos. Hubo muchas personas que fueron desacertadas completamente. Y la protagonista de la asomada película, Lara, la, 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 que es la generadora de los Oscars, o vamos a decir Oscar, porque yo voy a decir Oscar, esta actriz fue una de las mejores películas. Así que, hasta aquí ha sido el segmento de tren y evento. Ahora vamos a postar con mi compañera Lady, que yo le digo Lolita. ¿Vamos para el cine? Usted me dice, adelante. Hola, hola. Muy buenas tardes a este público hermoso que nos sintoniza siempre aquí en su espacio espectacular de las seis de la tarde, gente real. Hemos llegado al momento que nos encanta a los amantes del cine. La acción, el movimiento y todo lo demás. Hemos llegado a luz, cámaras de mí. Con una servidora como de Cercarles, Lady Alias, alias Lolita. Bueno, más que una información, yo traigo algo que debe servir para nosotros como un empuje para nuestros sueños. Es que siempre decimos que si una persona, si una persona, queremos ser, por ejemplo, como Bing Diesel. Queremos ser como Michelle Rodriguez. Queremos ser como los actores de menores. Bing Diesel, así como ustedes lo ven, tenemos que saber también que hay muchos dominicanos que han llegado a Hollywood. Y si ellos pudieron, nosotros también podemos. Este es el caso de Bing Diesel. Así como lo ven, este musculoso, este hombre así que lo vamos a poder, es la ascendencia dominicana. Sí, así es. La ascendencia dominicana. Bing Diesel es hijo de un padre dominicano. Un biólogo al que nunca conoció. O sea, por problemas llaves de su madre y el padre, él nunca lo conoció, pero él le encanta la República Dominicana. Y es muy común verlo caminar por el maricón de nuestro lugar Santo Domingo. Él visita mucho a este barrio muy reconocido, los Minas. Él se mezcla mucho con toda esa gente. Y así como ustedes lo ven, es ascendencia dominicana. Sí, llegó a Hollywood. Él fue también un puertero de discotecas. Así como nosotros, él también pasa trabajo, como decimos nosotros aquí. Entonces, sí, él puede también nosotros. También es el caso de Michelle Roddy. Michelle Roddy es dominicana. Su madre es puertorriqueña. Y su padre es de Estados Unidos. Pero ella vino a vivir aquí desde muy pequeña, pero tiene raíces dominicanas. Y es muy conocida por la serie de Rápido y Furioso, Frencila Newell. También ha hecho unos números de voz en off, en videojuegos. Y es talentosísima. Y es dominicana también. También es el caso de Zoe Saldana. Esa hermosa morena. Esa mujer hermosa, preciosa, morena. Y ella es dominicana. Está ahora en la serie de Avatar. Y pudo llegar. Así ya pudo llegar. Y nosotros también podemos. También hay un reconocido actor que es Guillermo Cortines. Él no ha llegado a Hollywood, pero ha hecho un sinnúmero de novelas, de novelas, de series, de animadas, muchísimas cosas. Y él también pudo llegar. También es el caso de Alfonso Diburgo. Él ha estado en la novela Más Saber el Diablo. Doña Bárbara, me parece, también, que ha estado. Ha hecho mucho teatro. Él estuvo también en un parque en nuestra casa, La Viuda de Blanco. Y un sinnúmero de cosas. Y él ha llegado a Hollywood. O sea, él nació con esa buena artística porque sus padres, de ascendencia, su abuela era escritora. Y él desde muy pequeño ganó un concurso de literatura en la escuela y en la universidad. O sea, yo te digo, yo te invito a que luches por tus sueños. Porque si ellos pudieran llegar, nosotros también podemos. Entonces, no hay nada que el mismo suene. O sea, no hay nada que no pueda funcionar en realidad, sino nosotros mismos. O sea, yo soy amante de la gente que sueña. Y que cada día lucha porque ese sueño se vuelva realidad. Hoy no hay que darle. Hoy estoy como sentimental. Por eso quise venir a compartir esto con ustedes. Tenemos que luchar hasta el cansancio por conseguir lo que queremos. Esto es todo en su sesión Luz Cámara B. Hasta la próxima.